De huevo a París, crónicas poéticas, la columna de José Mucnik. Y ya estamos yéndonos a París, yéndonos a París, a encontrarnos con José Mucnik. Quiero decirle a José, a Federico y a los oyentes que la semana pasada tuve la oportunidad de encontrarme con otro socio de José Mucnik, socio en el mundo de las ideas, socio en Francia, que es Carlitos Smerkin. Fue un encuentro hermosísimo y tuvimos la posibilidad, de casualidad, de encontrarnos con Estela Carlotto, con quien nos sacamos una foto, y sacarle el cuero también a José Mucnik. ¿Qué dice José? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice Néstor Picón, Federico? ¿Qué dice todo el equipo de la radio? Bueno, hoy tenemos un día especial porque tenemos el gusto, gran gusto, de recibir a Tania Cosío, artista, editora, poeta mexicana, con quien nos conocemos hace unos cuantos años, ¿no? Entonces, bueno, un gusto volverte a ver, Tania, aunque sea acá en la radio. Igual ya nos veremos, ya nos veremos del grupo presente. Aprovecho para decir que Romina Funes me acaba de escribir que está en los embotellamientos, en los trancones, como dicen en México, y va a tardar dentro de 10 minutos, se engancha y se suma al programa. Bien. Así que, bueno, yo diría, Tania, que para ordenarnos un poco, tenía una pregunta, y después que nos leas poemas, poemas mexicanos, que nos leas cosas tuyas, cosas de otros poetas, que los hables de tu trabajo. Pero me gustaría una pregunta más general, un poco provocativa para vos, que me la hago a mí también, se la hago a todo el mundo, que estamos, la pregunta sería la siguiente, ¿no? Estamos en momentos un poco desolados para el mundo general, no para la humanidad. Mucha guerra, mucho crecimiento del odio, los movimientos de extrema derecha, en Argentina sabemos algo, el desarrollo de la crisis climática, bueno, todo esto me hace preguntarte de manera provocativa, ¿hay lugar para la poesía todavía? ¿Qué pensabas? Pues yo creo que más bien hay lugar para la poesía más que nunca, ¿no? Porque se requiere como para el equilibrio, para la balanza. Creo que de hecho hay muchísima gente, por lo menos acá hay también muchas mujeres, que cada vez están escribiendo más y más y más, precisamente por esta necesidad de externar lo que padecemos o lo que gozamos también, ¿no? Porque a veces también, cuando la poesía también es un gozo, también sostiene el dolor o la miseria, o la miseria humana, ¿no? Acabo de ir a la FIL, porque bueno, vivo aquí en Guadalajara, y yo estaba desolada por todas estas cosas que son las pasarelas, ¿no? De escritores, de decir, y todo lo que está sucediendo y demás. Pero se suponía que iban a desaparecer los libros en papel, por ejemplo. Y no, niños, niñas, adolescentes, comprando, adquiriendo. Yo creo que más bien después de esto va a ser como una especie de filtro en el que la humanidad se va a volver más luminosa, claro, después de toda esta destrucción, después de casi acabar con el planeta. Entonces creo que iría yo más bien al revés, como este embudo, y que va a ir a, o quizás soy muy, al dialogar, quizás convoco mucho a la esperanza, no lo sé. Bueno, muchas gracias por estas palabras luminosas, diría yo, ¿no? Que nos traen un poco de esperanza, ¿no? No se escuchan, Picone. ¿Ahora, hola? Sí, ahora sí. Ahora sí. Digo, este, no, quería meterme un cachito, primero para saludarla a Tania, agradecerle que esté acá en nuestro programa, en Crónica, inventado por José Mugnik, pero además de lo esperanzador de la palabra, ella acompaña desde que la estamos viendo acá en el Zoom, con una sonrisa. Como esto los oyentes no lo pueden ver, quería contarlo, porque ya la sonrisa nos pone en otro lugar, porque tiene que ser muy falsa la sonrisa para que uno la deseche, pero una sonrisa como esta ya habla de poesía. Discúlpenme, Tania, bienvenida. Muchas gracias, gracias a los dos, y gracias a José, que también siempre recuerdo esos días y esa charla en París, por cierto. Muchas gracias a ustedes por abrir su corazón, y creo que sí, creo que la risa, soy sagitario, ahorita está la época de sagitario, es como algo de lo que no he podido presidir. Me decía Rosario Ibarra, que era la madre de un guerrillero de acá desaparecido, que después se la pasó siempre como las madres de la Plaza de Mayo, diríamos, ¿no?, ella acaba de morir hace poco, y en las marchas de todas partes donde nos encontrábamos me decía, lo que más me gusta de ti es tu sonrisa, que nunca nos la quiten, porque es lo único que nunca nos pueden quitar. Bien, 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 gracias. Y en estos momentos que parece, yo también quiero sumarme a la sonrisa, porque de los malos momentos también tenemos que juntarnos, y a veces nos permiten cosas más creativas que cuando pareciera que la cosa está bien. Y la creatividad con una sonrisa nos ayuda muchísimo, nos olvida, nos hace olvidar el mal momento, o por lo menos compensar ese mal momento con cosas que son esperanzadoras. Pero no quiero llenar de palabras mías, sí son días donde uno quiere decir muchas cosas, pero queremos escucharte, Tania. Bueno, voy a, en este tono de lo que estamos hablando, de la sonrisa, voy a leer un poema mío, que aparece en mi libro que se llama Pasajera Vital, solo para ser justos. Para hacerle justicia al árbol, cada hoja donde se escribe un poema, el libro que se publica, debería tener unas cuantas ramas para filtrar la luz, una ardilla que suba por el tronco de la tinta y una becanora que cierre los ojos a quien duerme. Se nos ha caído José Mugni, ¿puede ser? Creo que sí, porque no lo veo. No lo estamos viendo acá en el Zoom, y yo... No. Pero seguí, seguí entonces vos, Tania, con lo que tenés preparado. Bueno, voy a seguir con este poema que escribí, que también tiene que ver con el tiempo en que estuve en Europa, bueno, en París. Hay una mano que me dice la verdad, y otra que cuchillo en mano corta la cebolla por no cortarme el dedo, como en esa costumbre japonesa donde pierdes la palanca. No puedo saber si la rayuela la dibujó Cortázar o el giz lo borró a él. Un juego de dados jamás abolirá el azar y una rayuela sobre el piso jamás salvará a Oliverio ni a la maga, porque tiro y dado siempre atinan fuera del centro, ombligo de la matria que no terminó de nacer. Anahmatova se descifra entre acmeísmo y botellas de vodka, Stalin la mira desde su silla, con su lengua de gorila escupe, la monja punta. Los granos del centeno provocan no olvidar a la mujer de la fila que vivió el mismo requiem que ella. Madame Bovary me mira al suicidarse de nuevo. Fue la mano, la cabeza de un hombre, ella necesita más vida que las novelas que Tlauva fusiló entre sus dedos. Me miro la mano y no sé si creerle a Emma, porque los hombres suelen ser dulces y ásperos. Así que no sé si Gustave tuvo o no razón, pero las mujeres también nos lanzamos a la vida, no solo a las vías de un tren como Karenina. Chekhov se estremece y me mira desde la dama del perrito de Pushkin, cabalgan sobre mariposas amarillas los hijos de Aureliano, las cabras se convierten en tapetes donde Heidi y los cuarenta ladrones se convierten en cincuenta y me acusan de bobarismo. Nada más por imaginarme que las líneas de mi mano decían cosas contrarias a las que ellos miraban. Yusenar con su pañuelo me cubre las lágrimas, que se reinicie el planeta, pero Eva siempre está oculta tras la manzana. Lilith no necesitó fruto ni serpiente para concebirse, tampoco un cerdo como Margarita en El Maestro de Bulgaco. Se arrancó las tripas y trajo hembras y varones para concebirse entre ellos. Se dio la media vuelta y dejó a Adán con la hoja entre las piernas, sin telenovelas ni noticias rosa. Emma me recuerda la invención de las novelas con varones puntiagudos que nos cuentan personajes del inmortal novela rosa que fue la divina comedia. Balzac y Dante se reconocen europeos, se abrazan, beben vinos, consumen quesos, como aquel brie frente al cena donde un celán se suicidó y donde yo un día comía pan frente a esas aguas con otro hombre que un día después se asesinó con una soga que aún pende de mi cabeza. Impresionante, impresionante. Te ibas siguiendo, digo, y a toda velocidad se me pasaban, no podías sostener las imágenes que ya venía otra imagen y es impresionante. La verdad que esa es la palabra que me sale de haberte escuchado, Tania. Tania es fantástico. Tu visión de Europa a través de los escritores y de las historias. Es hermoso. Yo siempre digo, cuando fui a México, que fui nada más que un paso en avión para ir a Venezuela, no estuve mucho tiempo, pero pude recorrer. Y siempre decía yo que los mexicanos, para mí, desde acá, desde el sur, y habiendo pasado por ahí tan brevemente, no le envidian nada a Europa, ¿no? Siento como que tienen esa potencia. Y me llamaba la atención de los mexicanos que no empezaban la historia como nosotros con la colonia, sino que empezaban la historia con los antecesores de los pueblos originarios, de los aztecas, los mayas, de toda la historia que se juntaban. Y eso para mí era maravilloso. Con cualquiera que uno se cruzara en la calle, empezaba la historia desde ahí. Digo, qué hermoso que es ese sentimiento. Y ahora verte a vos cantar a Europa a través de sus escritores es fantástico. Te digo que me parece que lo tenemos a Mugnik, pero por otra vía, ¿no? Ya está, Mugnik. José. Ah, perfecto. Estamos escuchando los poemas de Tania. Adelante, José, vos. ¿A mí me escuchan o no? Sí, te escuchamos, Bárbaro. Ah, bueno, para que vean, hubo un boicote internacional. Se cayó todo el sistema acá. Se cortó la luz en todos los barrios. Para que vean que esto es el primer mundo, porque acá te dicen, primer mundo, primer mundo, y te cortan la luz sin aviso. Así que, bueno, sigo conectado entonces. No lo veo, pero los escucho. Dale. No, no, te escuchamos clarísimo. Este, Tania, o vos, José, dale. No, no, que Tania siga leyendo, por supuesto. Me parece que te perdiste un hermoso poema recién, hablando justamente de Europa a través de los escritores, poetas. Fue fantástico. Este, era como un film que pasaba a toda velocidad. Dale, Tania. Y justamente... Después me manda la grabación completa y lo voy a escuchar. Sí, dale. Decir esto de que se fue la luz, justo mientras estaba leyendo, es como... Hablando de esto de México, hay algo muy interesante, porque, por ejemplo, el papá de Elena Garro, si la conocen, si la han podido leer, que no es su único mérito, y más bien fue lo que la llevó al caos, haber estado casada con Octavio Paz, el papá de Elena Garro, que estaba en territorio vasco, español, era espiritista. Entonces se enteró de que en México, a partir de 1900, iba a nacer el país, él desde su concepción espiritista, donde iban a existir las reencarnaciones, respecto a lo que comentabas hace un poco, de que aquí en México hay como esa energía, ¿no? Y de hecho él fue el único que estuvo cuando el funeral de... Bueno, ocho personas estuvieron en el funeral de Francisco I. Madero, que también era espiritista, y, bueno, es como parte de lo que tenemos acá en México, ¿no? De esto que decías del mundo prehispánico, está toda esta fusión, todo este de que la muerte, el culto a la muerte, toda esta visión de continuidad, ¿no? Una especie como de visión como en la India, de la reencarnación, pero de otra manera como quizás está más desgarrada, ¿no? No sé si más azotada desde ahí. Pero, bueno, quería comentar esto a raíz de lo que dijiste. Sí, sí, a mí me resultó de una dignidad inconmensurable, porque nosotros los latinoamericanos nos miramos desde abajo como inferiores, no es que así nos sintamos, pero nos hacen sentir todo el tiempo. Y cuando vi a México, y me dio siempre muchas ganas de volver en cualquier momento cuando podamos, digo, esa hidalguía, esa cosa, nosotros somos, somos mexicanos, y nada, por poco te dicen que acá nació el mundo, y eso es hermoso. Acá se reinició, porque acá es de verdad que sí es un país en el que sí estamos como muy conectados con la tierra, y la seguimos defendiendo, todavía hay muchas comunidades indígenas que sobreviven. Pues, bueno, miren, ahora, hablando de todo esto, queda, hablando de mi trabajo como editora, tengo un editorial que acabo de lanzar este año, que se llama Primero Sueño Editora, que es por el poema de Sor Juana Inés de la Cruz, y justamente empecé con un poeta de catalán, Juan Eduardo Cirlot, que es este, 80 Sueños, ya no lo van a ver, pero bueno, luego lo pongo, cuando se comparta, pongo las portadas, entonces, les voy a leer un poema de aquí, decirlo, que son 80 Sueños, que él le pertenecía al movimiento, no precisamente pertenecía al movimiento surrealista, pero sí era muy amigo de André Breton, y trabajó con toda esta conexión también con Egipto, todas estas cuestiones, escribió también un poema de Mario que se llama Lilith, Cordero del Abismo, El Palacio de Plata, este de 80 Sueños, que era mi sueño, y que de hecho lo capturé allá en España, y que dije algún día lo voy a editar, y ya lo edité, Victoria Cirlot de hecho me autorizó, entonces me gustaría que José y Néstor me dijeran un número para hacer Libro Mancia, del 11 al 37, ¿qué número quieran? Bueno, yo dirijo yo el número, 17 digamos, 17, ok, entonces 17, 19, playas desamparadas, erizadas de mástiles negros, de postes como de madera quemada, los sueños en que lógicamente estoy en peligro, por hallarme bajo masas imponentes y cristalinas de agua, grandes ríos, mar me producen gozo, veo un órgano alto como una montaña, luego voy a la catedral, y al abrir la puerta, veo que está llena de león, los cuales deambulan por la nave, por el altar, y por los altos puntitos, lo que decimos con esto de la Libro Mancia, es que es algo que estamos percibiendo, quienes estamos en este momento, entonces, si alguien se empata con esto, Tania y José, José vos no estás visibilizando, elijo el número de ustedes, escuche, escuche, no, no, quiero, espere un cachito, espéreme, está Romina Funes, no se ponga ansioso, está Romina Funes, la tenemos que saludar, si, llegó, ¿cómo te va Romina? buenos días, Tania, bienvenida, que lindo, gracias, acá estamos dándole pelea, al odio con la palabra, el amor, la historia, con todo, Romina, vos, ¿cómo te incluís hoy en esto? ¿Vas a leer poema, o la vamos a provocar a Tania, para que siga leyendo, ¿cómo es? No sé, yo tengo muchas ganas de escucharte, Tania, recién me conecto, y es como, no, no, un poema solo me muero, bueno, pues, este es de, este es de, Cirlot, eh, si quiere, a ver, si leo uno mío, pero también ahí va a estar como, la grabación, pero si les voy a compartir uno mío, entonces, de, pasajera, a ver, Romina, de la página, 18, a la página, 125, de página, ¿qué es? Eh, 20, bueno, este es fuerte, porque es de los muertos, escribió un libro que se llama Ronda de Muertos, joven desconocido, colgado en un campo de fútbol americano, touchdown, con su cuero de guinda, el cuerpo joven sonríe, desde la asfixia de su cuento. guau, es tremendo, me encanta, muy, repotente, la pequeña voz, tú, 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 lo pones de vuelta, Tania, ya que estamos, porque yo, soy un poco lento para escuchar, dale, límite de vuelta, por favor, joven desconocido, colgado en un campo de fútbol americano, touchdown, con su cuero de guinda, el cuerpo joven sonríe, desde la asfixia de su cuello. ¡Uy, madre mía, qué fuerte! Romina, empezamos mal con los números. No, veníamos bien, a sacudir, a sacudir. No, veníamos, veníamos elogiando, no de machirulos, la sonrisa de Tania, porque, bueno, nos da esperanza, toda esa, esa forma de presentarse, y, constantemente, con una, con una sonrisa. Eh, José, usted diga algo de allá, de París, ahora que está escondido. Yo digo que he sido con corte de luz, no sé qué habrá pasado, ¿viste? No, pero lo escuchamos bien, adelante, adelante. Bueno, no, no, me parece muy lindo el poema. Yo diría que, bueno, que Tania sí, y nos siga leyendo poemas, porque después, igual con Romina, vamos a retomar la posta el martes que viene, o sea, que... Uy, qué lindo, qué buena noticia me das, qué buena noticia me das. Ya que, ya que la tenemos a Tania con nosotros, que nos siga leyendo, y hablando un poco, ¿no?, de, de su trabajo. Tania que la hicieron madrugar, ¿qué es esto? Así. Bueno, me levanté nada más una hora, una hora, porque tengo una niña de 10 años, que va a la primaria, entonces sí la llevo a la primaria, pero acá ahora estaba a 10 grados, cosa rarísima, entonces yo les decía, yo voy a estar casi como en París, creo que estaba ya, ¿cuánto? Acá estamos en cero, prácticamente, a la mañana. Sí, a la primera hora de la mañana, así cero grado. Tengo, tengo las tejas congeladas. Acá estamos en 20 grados, en Buenos Aires. Ah, también creo que hoy es la, dice tejas. Sí, sí. Este que, que tendría que ver con lo que hemos estado hablando, ¿no?, de, de qué, para qué el poeta, para qué, voy a leer este, que se llama Rapsoda, la cigarra y el grillo, muy a su manera, se hacen escuchar, no saben hacer otra cosa, son cantores por naturaleza. Entonces, yo creo que así somos los poetas, las poetas. No es que, que creamos, que servimos o no para algo, sino que simplemente, es nuestra naturaleza. No podemos no hacerlo. Aún, en el delirio, sí, he escrito, por ejemplo, muchos poemas sociales, pero también muchos otros, en los que, por lo menos, a través de la palabra, se filtra la luz, ¿no?, que por lo menos, buscar la luz, a través de, de los poemas. Entonces, bueno, la libélula, la libélula, sabe que la vida, es un tiempo, que se desliza, fuera de sus alas, así que ella, en su vuelo, la alcanza. Entonces, yo creo que eso es como lo que yo haría, como poeta, ¿no?, como buscar, siempre he dicho, yo de ser guerrera, quiero volverme sabia, ¿no?, porque he sido guerrera, andar aquí en marcha, y también así como, como en México, es toda esta energía, y se honra al pasado, también, pues, vivimos, hemos vivido también, ahorita hay un tiempo de desaparecidos, de desaparecidas, muy, con el fenómeno del narco, como muchas cosas, ¿no?, entonces, como no es, no verlo, porque igual, también tengo poemas sobre eso, ¿no?, no es no verlo, sino es, buscar, como, como si yo aspirara, que a través de la palabra, creara estos otros mundos imaginarios, que en algún momento, van a ser habitables. Y esa es la esperanza. Ahí se. Les tengo que decir, que se nos terminó el tiempo, Tania, se nos terminó el tiempo, ¿cómo se terminó el tiempo? Sí. Yo tengo que jugar tiempo, yo tengo que jugar tiempo de descuento, pico, así son las siete. Las siete de la mañana. Para mí. Dice un oyente de Salta, de una de las provincias de Argentina, escuchándolo desde Salta, que programa lleno de patriotismo, dice, nos manda un saludo de hace un ratito, tengo otro que dice, hablando de la primera parte del programa, quiero subrayar algo, que en esto repite está el cansancio, tenemos el ejemplo de Boca, y de la marcha por la incorporación del Ezequivo en Venezuela, es con la gente, en la calle, que se han logrado ganar derechos y soberanía, dice Vivi de Palermo, y esto tiene que ver con lo que vos decías, y te doy tu cierre, Tania, de tu época, de las marchas, de... Acá vivimos siempre, pero sé que están, creo, más felices en este momento en México, habiendo salido de una etapa que era muy dura, ¿no? Sí. Bueno, yo sí estoy ahí más feliz. Sí, nosotros de acá también, pero bueno, nunca sabemos, porque a veces hablas con uno y dices, no, mirá que... Bueno, bueno, no nos vamos a pelear por eso. Tenemos que cerrar, Tania, tu despedida. Bueno, yo voy a cerrar con un pequeño poema para mi hija, que se llama Ojos de Pájaro, mi hija se llama Yatzil, ojos de pájaro, Yatzil, ojos de pájaro, ojos que vuelan y que me hacen bola. ¡Oh, qué hermoso! Y yo aprovecho para mandarle a mi hija, que es de nueve años, un abrazo enorme, y felicidades. Y la escuela también recién. ¡Feliz cumpleaños! ¡José, tu cierre! Bueno, ya feliz cumpleaños para todos, bueno, un gran abrazo para Tania, en este reencuentro, este reencuentro accidentado, siempre tenemos accidentes en los reencuentros, medio, y mirá, y se me corta la luz, que nunca pasa acá, así que te mando un gran abrazo, esperemos vernos ya pronto, en esta vuelta del mundo, y bueno, felicitaciones por la poesía que nos le diste, por tu trabajo editorial, y bueno, y hasta pronto, en este espacio de Crónicas Poéticas. Muy bien, gracias. mira tu despedida, que llegaste tarde, pero, yo, peor que vos, yo ni llegué, se me cortó la luz. Yo feliz de haber escuchado a Tania, y voy a seguir leyéndote, así que, ahora te voy a contactar, para ver cómo hacemos, me encantó, y bueno, aunque haya sido breve, fue hermoso verles en esta mañana, de 20 grados aquí. Muy bien, un beso grande, un abrazo, de todos nosotros, nos vamos, nos vamos, así termina Crónicas Poéticas, en salir por arriba, en AM740, Radio Rebelde.